Buenas noches, segunda parte de nuestra serie de entregas al conmemorarse mañana 30 años de la tragedia de Aramero. Una tragedia que aún hoy se vive, los niños que jamás han aparecido. Para los sobrevivientes de Aramero, el Calvario no terminó tras el paso de la avalancha. El éxodo los obligó a dejar atrás a sus muertos, pero el destierro y el tiempo no han logrado borrar de sus memorias a sus seres queridos que se salvaron, pero que no aparecen. Los armeritas no solo lloran a sus muertos, también lloran a sus vivos. Como seis meses duré en coma. Mi mamá comenzó a hablarme que los hijos estaban vivos. Entonces le dije yo, ¿y cuándo me los traje? Dijo, un día estos se los traigo. Dije yo, ¿y cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Están bien? ¿No les pasó nada? Ella me decía, no, por ahí un rascuñito, un algo, pero no le pasó nada. Están una por ahí ellos. ¿Y cuándo me los trae? Ahí quedamos con ella que me los traía, que no, que me los traía, que no me los traía ni nada. Ahí pasaron los años y medio, fue cuando le dije yo, mamá, y los niños? Dijo, no, yo los he buscado. Le dije, ¿cómo así? Fue cuando yo me iba a tirar en el quinto piso, me trasladaron, me iba a tirar por una ventana, entonces fue cuando me amarraron. Porque yo le dije, ¿por qué me mintió? Dijo, ¿por qué es que el médico me dijo a mí que para poder la salvar hasta tenía que mentir? A la mayoría de padres y madres, lo único que les quedó de sus hijos es el recuerdo, a otros pocos, una fotografía. A María le ha quedado, además de la certeza de que sus dos hijos fueron rescatados con vida, estos segundos de video, unas imágenes en las que aparece su pequeño Manuel siendo sacado de los escombros por un socorrista al otro día del avalanche. ¿Cuál es su reacción cuando usted ve el video y se da cuenta que él es su hijo? Uy, una alegría. No sé si le lo deja a uno sin palabras. Él se veía, él dio la vuelta así mirando para que cuando digan, cuando mi mamá esté por allá donde esté ella, ella me tiene que reconocer, ver cuando él dio la vuelta con la cabeza así. Y es aquí donde aparecen otros héroes anónimos. Este hombre es Francisco González, un armerita, politólogo y periodista que perdió a su padre, su hermano y otros diez familiares por la avalancha. Es director de la Fundación Armando Armero, un proyecto pensado en reconstruir la memoria histórica del municipio arrasado, pero que ahora también busca respuestas acerca de los niños perdidos. Es, sin duda, el único hombre preocupado porque su pueblo no solo sea noticia en noviembre y no siga siendo un manto de olvido. Los niños salían del barro, los cogía cualquiera, los niños llegaban a carpas, los niños llegaban a terminales de transporte, los colombianos, los medios de comunicación en esa época invitaban a los colombianos, obviamente lo hicieron de buena fe, invitaron a colombianos a que acogieran a estos niños en las casas. Por eso muchos colombianos se acercaban a terminales y cogían a esos niños. Obviamente los de buena fe los acogieron en sus casas y los devolvieron. Los de mala fe llegaron y veían a una niña de 12 años, 13 años, decían, esta niña volantoncita nos sirve para que nos ayude muchacha de servicio en la casa. Entonces se dio la feria de los niños. En Benadillo, Lérida, Mariquita, Alvarado e Ibagué, muchas familias optaron por llevar a sus casas a algunos niños e inclusive a adultos. Se espera que los matrimonios que estén en disponibilidad adopten a algunos de los pequeños que han quedado totalmente desamparados. Es difícil entrar y hacer esa evaluación. Lógicamente yo no tengo conocimiento en ese momento ya cómo bienestar familiar, cómo y cuáles fueron los mecanismos y los protocolos para entregar niños en adopción. Pero sería bueno y yo creo que es importante que se haga claridad en esto. Inclusive los propios padres de quienes hoy tienen esos niños debían participar en esto también. Pues al fin y al cabo fue una tragedia que nos tomó a todos los colombianos de imprevisto. A los dos días o a los tres días los sobrevivientes de Armero estaban regados por todo el país. Había gente en Barranquilla, en Santa Marta, en Medellín, en Tunja, en Pasto, en Cali. Eso era impresionante. La cantidad de gente como se desbarataron las familias. Porque nadie sabía cómo manejar una emergencia de esas. Los helicópteros del ejército y los helicópteros llegaban a Armero y cogían cinco o diez personas sin preguntar si son de la familia, cómo se llaman, de dónde vienen, para dónde van. Los echaban en los helicópteros y los llevaban a Villavicencio y los bajaban en Villavicencio y allá los atendían, les salvaban la vida, los bañaban. Porque me acuerdo que como todo el mundo quedó con barro, lo primero que había que hacer con los heridos o con los orientes era lavarlos. Entonces los lavaban con mangueras y ya, y los dejaban por ahí sin preguntarles, ¿y usted quién es? ¿Usted tiene familia o no? Entonces desintegraron muchas familias. Ese es un problema que se presentó por la falta de, pienso que de organización. ¿Por qué? Porque el caso nuestro, nosotros somos rescatistas, nosotros rescatábamos y lo pasábamos a un cuerpo, a los enfermeros o enfermeras y ellos ya le daban el manejo y lo subían al helicóptero, no lo subían, lo mandaban en ambulancia o lo mandaban en lo que fuera. Pero no era de responsabilidad nuestra. Eso no quiere decir que no tengamos que ver con el caso. En esa tragedia yo perdí toda mi familia, mi mamá, mis hermanos, mis sobrinos y mi bebé que tenía 11 meses, que es el bebé que estamos buscando en el momento. Que tengo la certeza plena de que él vive, él fue rescatado vivo. Yo creo que hubo un poco, poquito de apresuramiento. Se intentó hacer las cosas bien. Es decir, se intentó conseguirles a esos niños una familia, un hogar, una protección lo más rápidamente posible. Pero se podía haber esperado un poco más a que aparecieran los familiares. Estoy hablando de un tiempo prudencial. Pero un tiempo que fuera suficiente para que pasada la tragedia las familias fueran a bienestar familiar, por ejemplo, o a los puestos de salud de los pueblos, o a las secretarías de asistencia social. Hombre, estoy buscando al niño Pedro Pérez, al niño Luis X, a ver si lo encontraban. Pero yo creo que se apresuraron un poco a darlos en adopción antes de que aparecieran sus verdaderos familiares. A través de pruebas de ADN se busca encontrar a los niños perdidos de Armero. Una causa que resulta más contundente si aparecen nuevos niños, hoy adultos, que quieran reencontrarse con sus familiares. Muchos están en Colombia o fueron adoptados en naciones europeas como Países Bajos e Italia. Por corazonadas llegué al aeropuerto El Dorado en condiciones terribles, porque igual acabamos de salir de la clínica, donde me habían tratado de gangrene en la pierna izquierda. Estaba totalmente calavérica, como una loca, con facciones de una loca, una demente. Y cuando llegué a la sala de espera, estaban sacando a mi hijo del país. Yo se lo arrebaté a la persona que lo tenía y para cerciorarme le bajé un esquimal que le habían puesto, un esquimal azul oscuro con peluche blanco. Y indudablemente era mi hijo. Él tiene un lunar en forma de murado sobre la colita, en la cadera al lado izquierdo. Indudablemente lo tenía. Pero en ese momento todos se vinieron, me lo arrebataron. El niño lo sacaron con papeles de adopción. Fue lo único que pude identificar. Al niño lo sacaron ese día y me lo quitaron nuevamente de los brazos. Yo decía que él era mi hijo, pero a la vez me veía reflejar en ese vidrio grande que hay en la sala de espera. Y yo decía, pues, ¿quién me va a creer con esta facción de loca? Estos niños, ante no haber unas leyes realmente bien establecidas, salieron del país por conductos regulares o por conductos irregulares. Pero muchos colombianos se quedaron con niños y no los devolvieron. Colombianos, han pasado 30 años. Por favor, cuéntenle a sus hijos adoptados que sean de Armero, que son de esta ciudad. Las pruebas de ADN son donadas por el Instituto de Genética Junis Turbay. El cruce de ADN con el banco de datos que se arma con los familiares de Armero que buscan a sus hijos es el que determina, sin duda, si tienen parentesco o no. Cada vez que recibimos una muestra de un, entre comillas, niño de Armero o niña de Armero, porque ya tienen 30, 40 años, lo que hacemos entonces es que tan pronto tenemos su perfil genético, lo cruzamos contra todos los individuos que tenemos en la base de datos registrados, como padres o madres o familiares de los individuos de Armero para ver si podemos encontrar allí un hit y poder reunir a esas familias. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Ibagué guardó durante décadas un documento llamado El Libro Rojo, con información de 250 niños que se salvaron de la tragedia de Armero. Su contenido, dado a conocer hace poco, es fundamental para saber a dónde fueron enviados dichos niños o a quiénes fueron entregados. Lastimosamente, el ICBF primero dijo que eran 250 los niños que aparecían en el libro y luego que 169. Y por si fuera poco, al revisar el libro, se puede apreciar que a éste le fueron arrancadas páginas o fotografías como si se quisieran eliminar pistas sobre el paradero de los pequeños. Además, en algunos casos, no aparece el número de cédula de la persona a la que se le entregó determinado niño. Yo voy a seguir buscándolos a ellos. Yo no puedo renunciar de que son mis hijos. Y ellos salieron vivos y son mis hijos. ¿Yo por qué tengo que renunciar a ellos? No puedo. Yo guardo la firme esperanza que así sea en el último suspiro de mi existencia, lo pueda volver a tener en mis brazos. Venimos buscando a la niña que se nos perdió el día que pasó lo de Armero y pues hasta el momento no hemos sabido nada. Aparecen los listados en Cali, los listados de sobrevivientes, él aparece en listados de sobrevivientes, en Palmina también está en listados de sobrevivientes. En 2013, el Bienestar Familiar se comprometió con las familias a hacer un acompañamiento que permitiera encontrar a los niños perdidos. Hasta hoy, es una promesa no cumplida. ¡Gracias!